Poner el peronismo de cara a la sociedad, que es lo que buscamos, y es claro lo que está pasando a nivel nacional y por qué la sociedad nos necesita y por qué necesita un peronismo sólido y fuerte, y no un peronismo claudicante. Entonces, en ese marco, tenemos una nueva conducción, gente joven. No es el caso mío, que yo estoy retornando de alguna manera a la política, estuve un tiempo alejado, pero con esta propuesta de que haya dos chicas jóvenes como Lucy González y como Sofía Maldonado, que se animan a conducir los destinos de este Consejo de Localidad Histórico, me obliga a mí como mayor a acompañarlas y volcarle toda mi experiencia para que ellas tengan todas las herramientas y nos puedan cambiar la cara acá en Puerto Madryn, ¿no? Bueno, qué importante eso, que haya presencia femenina, ¿no? Y valorar lo que pueda aportar una mujer más aún, teniendo en cuenta que a nivel provincial tenemos a Moni Sassos también representándonos. Absolutamente, absolutamente. En la lista nosotros tenemos cinco mujeres, cuatro varones, porque tenemos que cumplir la formalidad del género y por su capacidad sobre todas las cosas. Bueno, el caso de Moni, que es vicepresidenta primera a nivel provincial, no es poca cosa, porque es la primera que reemplazaría al presidente. Bueno, y en ese marco vamos a ir en búsqueda de un montón de cargos, inclusive con algunos varones vamos a ver cómo termina el tema del Congreso. Y en ese sentido, Madryn va a tener una presencia importante, que es lo que debe tener. Y no hablamos de otras condiciones porque no nos interesa, queremos un peronismo sano para que el pueblo se pueda reflejar en él, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Gracias.